Estamos en la sección de Linux, lo que pasa es que Paul viene con ganas de explicarnos, bueno, voy a decir sus propias palabras, de evangelizarnos un poquito sobre el mundo de Linux, ¿verdad Paul? Sí, más o menos. Es decir, hoy vamos a utilizar una velera, vamos a utilizar bolígrafos, vamos a pintar ahí, porque realmente lo que se trata no es de explicar una tecnología, o mejor dicho, no de mostrar un programa, sino de explicar el porqué. Y algunos conceptos como software libre, GNU, JPL, que la mayoría de los cristianos, sobre todo los que procedemos de Windows, pues eso no suena a chico. Sí, lo que pasa es que también es verdad que suena a chino, lo que pasa es que afecta al usuario final, de alguna manera, entonces yo lo que pretendo explicar un poquito es cómo afecta al usuario final. Pues se me ocurre que lo mejor que puedo hacer es dejarte solo que nos lo expliques tú con la velera, porque te he visto explicando en conferencias con la velera, y la verdad que se la apaña muy bien, no vayan a pensar, así que Paul, la pizarra es tuya. Bueno, vale, de acuerdo, la cuestión es, la semana pasada me estuviste preguntando que, bueno, estuvimos comentando que todos los programas que yo iba presentando, resulta que también existen versiones para Windows. Todos, 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 ¿no? Bueno, la mayoría, la mayoría. Entonces, vamos a ver, resulta que todos son software libre. ¿Cómo es posible que existan para tantas plataformas programas de software libre, y sin embargo, las de software propietario solo existan para muy pocas plataformas? Especifiquemos primero que es una cosa y que es otra. Exactamente. Software libre, porque la gente confunde software gratuito con software libre, y no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, la mayoría de software libre es gratuito, eso para empezar. Pero el software libre se caracteriza porque, junto con el programa, tienes la posibilidad de acceder al código fuente, es decir, el código que ha escrito el programador. Ese código después se compila y se convierte en lo que es un ejecutable. O sea, que se pueden modificar los programas. Exactamente. Y este es el motivo por el cual existe para tantas plataformas. Por ejemplo, cojamos cualquier juego. Un juego, por ejemplo, bastante entretenido que se llama Befetta Flag, ¿no? Este es un juego de tanques al cual juega mi hijo mucho. Bajo Linux. Sí, bajo Linux, pero también existe para Windows y existe para Mac. Venga. Es otro de esos multiplataformas. Bien, si nosotros tenemos... Bueno, ¿cómo funciona un programa? Vamos a imaginar que aquí tenemos el programa, ¿de acuerdo? Este es el programa final. El Befetta Flag, ¿de acuerdo? Que utilizan, que es lo que ve el usuario. Es con sus tanques tridimensionales que van corriendo por el campo, van disparándose y van masacrando. Correcto. Vale. Entonces, Befetta Flag está programado, digamos, lo que es el interfaz, ¿de acuerdo? Pasándose en unas librerías. ¿Vale? Aquí tenemos la capa de librerías. En el caso de, por ejemplo, de Windows, podrían ser los ActiveX famosos. Todos los que utilizan Windows saben que de vez en cuando se tienen que actualizar los ActiveX. Sí, si no, hay muchos programas que no te funcionarían o fallarían. Los ActiveX básicamente son unas librerías. Las librerías que permiten crear, pues, por ejemplo, efectos tridimensionales. Sí, que ya vienen predefinidos. Son como una subrutina. Exactamente. O sea, Befetta Flag utiliza las librerías, ¿de acuerdo? Esas librerías que son de bastante alto nivel, donde permiten, pues, eso, dibujar, etcétera, etcétera. Estas librerías, a su vez, hablan con el sistema operativo. Ya sea Windows, Linux o cualquier otra plataforma. Y el sistema operativo habla con la máquina. Ya sea un Macintosh, ya sea un PC, ya sea otro sistema. Exacto. Entonces, y aquí, por ejemplo, en el caso de Linux, un sustituto ActiveX son las librerías SDL. Mira, siempre es bueno saberlo. Sí. Pues, muchos juegos, y muchos otros programas también, no tienen por qué ser juegos, utilizan SDL. Que tienen, además, nombres de funciones y tal muy parecidos a los ActiveX. ¿No? Quiere decir que una modificación a este nivel no es muy complejo, ¿no? Bueno. Vamos, puede ser todo complejo cualquier programa, pero has dicho que tienen las librerías muy parecidas. Con lo cual, un programador puede hacerla para las dos plataformas y mucha complicación. ¿Qué pasa con el software Libra? Bueno, ¿qué pasa con el software propietario? Esto normalmente se conoce, o sea, esto, el fabricante de estas librerías interesa que se conozcan para que se utilicen estas librerías. Entonces, tanto las funciones de ActiveX como de SDL se conocen. Hay documentación, te explican cómo utilizarlos, te explican al desarrollador cómo utilizarlos. Pero esta fase no se conoce. De la propia programación. Exactamente. Esto está, en el software propietario, está oculto. Esto solo te dan el programa compilado. Ok. Exactamente. ¿Ejecutable? El ejecutable. Que después es muy difícil conocer cómo funciona por dentro. Eso se le puede hacer lo que se llama la ingeniería inversa. Sí, pero bueno, además ilegal. Sí, bueno, no lo permiten las licencias y además que requiere una mentalidad muy especial para hacerlo, ¿no? Entonces, si BZ Flack lo hubiese desarrollado Microsoft o Adobe o cualquier cosa de estas, cualquier empresa de estas, pues no darían el código fuente. Vale. Darían solamente el código compilado. ¿Tú solamente podrías ejecutarlo? Correcto. Bueno, estamos aquí. A ver, ¿y esto es software propietario? ¿Es software libre? En el software libre es que te lo dan todo. O sea, esto tú puedes modificarlo basándote en las librerías que estás trabajando. El resultado de eso... Por cierto, ¿tú sabes que Microsoft va a dar gratis todas sus librerías? Sí, bueno... Menos a las empresas que desarrollen también para Linux. Bueno, pero eso es normal. Sí, no, pero yo te digo, es como un comentario que ya has dicho, bueno, vamos a pasar mucho de ello porque... Sí. De todas maneras, en muchos sitios por ley tienen que darlo. O sea, en China, por ejemplo, hay más software liberado de Microsoft que en el mismo Estados Unidos. ¡No, increíble! Sí. Bueno, sigamos aquí. Entonces, el resultado de esto es que un... Además, si nos va el tiempo, tenemos que correr. Sí, un tercer desarrollador, alguien que no sea de la empresa, puede coger el código fuente y decir, bueno, lo voy a adaptar ahora, imagínate que lo tienen para SDL. Sí. ¿De acuerdo? Y ese desarrollador conoce a ActiveX. ¿Qué hace? ¿Modifica esto de acuerdo a que hay la librería? Exactamente. Y ya está portado. Por eso quería explicar por qué existen en tantas versiones. Exactamente. Entonces, por ejemplo, The GIMP, el programa de diseño del que hemos hablado. Pues, lo mismo, como se conoce esto, se puede adaptar a ActiveX o SDL. ¿Ve a Zeta Flash se puede adaptar a ActiveX? Blender, que también lo hemos mostrado exactamente igual. OpenOffice, todo esto. Y todos estos programas porque se conocen todos los pasos que hay que dar para hacer el porte. Perfecto. Magnífico. ¿Recomendación? Pasarse a Software Libre. Que lo sabía, pasarse a Lino, en definitiva, que es donde más Software Libre existe. Sí. Y por último, antes de irnos. Sí, perdón. Hay un pequeño detalle que me ha llegado recientemente. No lo he podido confirmar, pero aparentemente hay más gente desarrollando ahora Software Libre que Software Propietario. Sí, sí. Hay una gran revolución y, de hecho, vamos a tener pronto una empresa que se dedica exclusivamente a Software Libre. Sí. Que seguramente la vas a conocer porque está en el parque tecnológico, pero eso será dentro de poquito.